Música Iniciar la partida Y he estado entrenando Joder con el punto turbo He estado entrenando a Todos los Pokémon a nivel 18 salvo al Wingull Que no me dio tiempo al final Y un segundito que siempre que inicio esto Vale, debería de irse más o menos bien Muy buena carnet, loco Voy a enseñaros lo que hice de entrenamiento y demás Vale, tenemos al Wingull Que le subía el 12, estaba el 11 Y aprendió en magnitud Luego El Agumon, el Klawitz Creo que era la evolución, no recuerdo el nombre Que me aprendió cuchillada No se lo debería haber enseñado Pero me equivoqué Vale, luego más por aquí Joder, como se nota esta puta mierda Creo que el hijo de puta se quedó igual Luego Tech Me parece que aprendió cabezazo zen Pero no recuerdo Tenía sorber antes Más Guardoteca del 18 No aprendió nada Joel Hundur Aprendió Aquajet Y olvidé Creo que era un ataque Que no servía para nada Así que Bueno, Aquajet Tampoco es que sea demasiado bueno Pero es un ataque de prioridad Así que tampoco Hay mucha diferencia Luego Garrek no me ha aprendido nada Este Flygon Jolteon Me aprendió Justo al acabar el capítulo Ayer Tria Ataque Y al subir al 18 No me ha aprendido nada más Y esto es lo más importante Del entrenamiento Que he hecho hace un rato Tyrex Nivel 18 Uno de los mejores Pokémon Que tengo ahora mismo Y aprende Mil temblores Que es un ataque Que no conocía Pero que está De puta madre Por lo visto Tiene poder 90 Precisión 100 Aparte mirad las stats De Tyrex Y lo que hace Es que Hace que los Pokémon No huyan Que bueno Si estuviera echando un Dual Lock Estaría de puta madre Para que no Bueno Ponen no huir No cambiar Creo que es lo mismo En un combate contra entrenador Así que no sé Bueno El caso es que Vamos a continuar desde aquí Y el Hostia Se me ha olvidado Ya sé lo que se me ha olvidado Poner los Justo el equipo En el layout abajo De todas formas Para la seguridad El YouTube estará puesto Vale Y vamos a ir con Con el equipo Que tengo actualmente Aquí puesto Sé que tengo Tres eléctricos Pero Eso lo hubiera compensado En la caja de muertos Con todo lo que tengo Por aquí Lo único que los muertos Están muertos Así que bueno Vamos a continuar Ah y también He cogido algunos De los objetos Que me permitía Coger Tauros Como por ejemplo La MT Que estaba Detrás de Del cristal Z Que estaba Bloqueado Por unas rocas Y demás También Unas rocas Que estaban En la ruta Uno Que había Una pepita Y creo que nada más Y me parece Que me falta Me faltaba Uno Que estaba Justo al fondo De esta ruta A la derecha Que estaba A ver A ver Vale El automático Pedazo de equipo Te ha quedado Me hubiera quedado Bastante mejor Si no fuera Por lo de La muerte Del Altaria Y el de Suduelle Porque por ejemplo Los tendría puestos En vez de Joel Hasta que evolucione A Hundum Y Podría quitarme Uno de los eléctricos Pero de momento No está nada mal Yo creo El Electribire Es muy fuerte Tiene unas stats Muy buenas Deku es muy rápido Y tiene mucho especial Y Tek Tiene mucho ataque Tiene intimidación Y no está mal De estadísticas De momento Pero eso Claro Tendría más Variantes Con el Altaria Y con el Suduelle Que están Putamente muertos Pero si De momento No está nada mal Vale Vamos a ir a pillar El objeto que me había dejado Este entrenador Que no había combatido Con el Entrené O sea Combatí contra él Y combatí Contra este Que me dio La MT respiro Que está bastante bien Porque me hace Era esto Lo que se me olvidaba MT83 Acoso Que no recuerdo exactamente Que hace Pero creo que era Un ataque de tipo lucha El caso es que este tío Que solo se puede pelear Contra él Cuando peleas contra El resto de entrenadores De la zona Me dio la MT respiro Que es el ataque volador Que estaba Del que estaba hablando ayer Que hace que Me curren los PS O sea El Pokémon que pueda aprenderlo Va a aprender un ataque De curación Y eso en un lock Me va a ir de puta madre Pero también cogí Las vallas de ahí Y había un objeto A la derecha Que creo que era Un revivir Aunque no recuerdo bien Vale Más Nada más empezar Este capítulo Lo primero que tengo que hacer Antes de ir a la siguiente isla Y menos mal que Me ha hecho efecto esto Ya puedo respirar un poco Vale Esto no lo cogí Ah no Si Cogí el objeto de aquí También Que era la pepita Vale Lo primero que Después del combate Contra un Regiroc Vale Burbuja No palmeo Bueno Burbuja Igualmente Creo que está a nivel 2 Voy a Vale Lo primero que voy a hacer Antes de ir a la siguiente isla O seguir haciendo mierdas Por aquí Es capturar Un Pokémon Justamente Bueno Vamos a Escapar de todo esto Justamente En la zona que estaba Cerrada Aquí a la izquierda Para que se lo podíamos acceder Oh puta mierda Combates Tengo que comprar repelentes Que no se me olvide Para que se lo podíamos acceder Con La habilidad de romper rocas Del Tauros Entonces Esto es la colina de Aquilate Es una nueva zona Y aquí podemos capturar Así que Quito Turbo Quito Tauros Debería Haber comprado Repelentes Antes de entrar aquí Y el siguiente Pokémon Que vamos a capturar Es Si he perdido al desidueye Un incinerador Me viene de puta madre Con intimidación Pokémon tipo Fuego 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 algo más Creo que era fuego algo más No me ha hecho intimidación Al salir Eso es raro Muy buen Pokémon Para compensar la pérdida O sea Inicial de séptima De esta generación El inicial de fuego Para compensar la pérdida Del desidueye Me viene de puta madre De incinerar A ver Este es Pokémon de ruta Es que me había ido un momento Fuego siniestro Si es Pokémon de ruta Fuego siniestro O sea Tiene debilidad Contra lucha Contra Agua Tierra Bicho no Porque es fuego Vale Tiene algunas debilidades Aún así Si viene con intimidación Pokémon buenísimo Vale Y vamos a Estoy al 18 Vale Y tengo todos los Pokémon Al 18 No sé muy bien Con quién pegarle Entonces A ver Pues me lo pido Si nadie lo quiere Ya que veo difícil Que salga un Espeon Un Espeon Si además Ya tengo un Jolteon O sea Más evoluciones Va a ser complicado Vale Este se lo va a llevar A Jonakles Si encuentro con qué pegarle Creo O sea Me gustaría tanquear Voy a tanquear Con Buah Es que no sé Es que Joel Es muy débil Tiene muy poca defense A ver Quiero los Tiene muy poca defensa Tiene 16 Incinerar Creo que Está basado en En ataque físico Si me mete una hostia Me lo mata Aparte Entrenando He visto He visto que es muy 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 frágil Y creo que Incinerar Bueno Es un random block Y demás Pero seguramente Tenga algún ataque Tipo lucha Y me lo reviente Y luego Gente que tenga Ataques que no lo maten Podría hacer ataques De tipo fuego Con el Tyrex Golpe calor Que va a ser Yo creo Mi mejor opción Vamos a cambiar No voy a decir Cambia tal Porque pasa De matar a alguien más No Lo de El decidido De ello fue culpa mía Sabía que tenía persecución Y que me sacaba Cinco niveles Y aún así Fui gilipollas Y lo cambié No estaba Aparte Lleva unos cuantos chupitos Encima Que siempre cuenta un poco Tampoco estaba pensando Muy Muy fridamente Se notó Lo de Meter a Altaria Contra Primarina Que digo Como tenga un ataque de hielo Lo que no esperaba Es que me hubiera hecho El ataque de hielo De primeras Antes del cambio Me hizo todo A perder la máquina Pero bueno Que le follen No sé que ha hecho Incineroar No estaba mirando Pero bueno Digo yo que el golpe calor No debería Puto matarlo Eso sí Tyrex está Rotísimo Tiene muchísimas stats Vale No le he quitado Una puta mierda Piñón a oxidar Que mierda es eso Ha fallado Y no sé ni siquiera Lo que hace Carga Ok Vale Vamos a seguir haciendo esto Porque paso de De matarlo Y creo que no me queda Ningún lenguetazo Y eso que tenía Cuatro en el equipo Ladrón Parece que tiene Unos ataques de mierda Este incineroar O sea Igual de primeras No entra en el equipo Pero Wow Pokémon muy bueno Aún así Me he quitado bastante Con este ladrón Yo creía que era un ataque Que O sea Sé que es un ataque Que te quita El objeto equipado O algo así O la valla O alguna mierda Truco defensa No sé que mierda Hace eso Proteger al equipo Del rival Supongo que será De cambios de características O de cambios de estado O de alguna mierda Vale Vida en amarillo Vamos a empezar A tirarle Y ha hecho un critical Menos mal que Que este ataque No le quita una puta mierda Vamos a empezar A tirarle super balls Ya directamente Ladrón por stab Con el ataque de incineridad Está bastante bien Aunque un 40 de potencia Mmm Ciertamente Sí porque es siniestro Y claro El incinerar es Es fuego siniestro Vale Me va a costar bastante más Como me hago un critical Voy a tirarle otra ball Y a la siguiente Tiraré una poción O algo Me estoy empezando a ahogar otra vez Esta mierda No me hace un puto efecto Me quedo en dios Vale Va a costar bastante Capturar el puto incinerar Que no me hago un crítico Que como palme el Tyrex Vale Perfecto Vamos a tirarnos una Una poción normal Y hoy voy a estar Un poquito más de chilling Más que nada Porque no puedo esperar Así que me lo voy a tomar Con calma Y no voy a estar Puto aguándome aquí Intentando hacerlo De siempre Vale Vamos a tirar una super ball A ver Salva dice Vas peor Que fue la en su dual lock La verdad es que Nunca he visto a folagor Sé quien es Y sé que es Uno de los youtubers De pokemon Más importantes Pero No le sigo No le sigo absolutamente nada Nunca he visto un video suyo Así que no hay puta idea De como va Vale Super poción Y vamos a ver si cae Este puto incinerar Para el equipo Venga Uno Joder Va a costar bastante más Y no tengo nada Para No tengo ningún ataque de estado Ningún Onda trueno Que Lo tenía con flygon Y lo olvidé No tengo ningún Yo que sé Sonífero espora Ninguna puta mierda O eso creo Si de hecho No tengo Absolutamente Igual Deku tenía No No tiene una puta mierda Otro golpe calor No debería matarlo ¿No? Aparte Está sumándose No sé Qué hace exactamente El truco de defensa Pero supongo que Le voy a hacer incluso Otro No creo que lo mate Vale Vamos a ver ahora Debería bajarle la vida a rojo Y sé que no lo voy a matar Si le bajo la vida a rojo Pero Es que me da miedo Que le haga un crítico Al o algo así Así que vamos a tirarle Voy a guardarme Tres super balls Por si acaso Vamos a tirarle Pokeballs Que tengo 48 Guay Me va a costar bastante De hecho Voy a meter turbo ya Porque parece que se había Bien Capturado Parece que se había quedado Sin pepe De De ladrón Y no me podía Pegar ya Así que con el turbo No corría ningún riesgo Tyrexal 19 Y quiere aprender Pulso primigenio Que tiene pinta de super ataque Aunque no sé lo que hace Vale A ver Qué Olvidar De agua Creo que es el ataque De Kyogre Puede ser Potencia 110 Precisión 85 Es un ataque De legendario Fijo Ataca el objetivo Con infinidad De rayos de luz Azulada A ver Lo dejé de ver Hace un tiempo Gente Esto es un ataque De legendario De Kyogre O algo así Si lo malo Es que es especial Oh Y el electriva No espera Si el electriva Ir vapor físico Vale De todas formas Tengo ataque de tierra Lucha Fuego Y el desarrollo El desarrollo Creo que está Bueno espera El desarrollo Sube ataque especial Creo Ataque y ataque especial Enseñárselo igual Por el desarrollo Si para tener variedad ¿No? Supongo Porque el desarrollo Vale que me sube el ataque Pero Y eso está bien Eso está muy bien Pero tendría que combiarlo Con un sonífero O algo así Antes para subírmelo De gratis Porque si no voy a estar Recibiendo daño Así que Ya me Me podría haber aprendido Este ataque El guardortel O algo tío Vale aprende Pulso primigenio Y conseguimos Al incinerar Que se lo va a llevar Jonakles Y tenemos Un pokemon De tipo fuego Buenísimo ya Lo único que tiene Son unos ataques Bastante Bastante malos Creo Vamos a revisarlo ahora Vale fuego Siniestro Hubiera tenido Dos de los Iniciales De De séptima generación Evolucionados A tope Si me hubiera Sobrevivido El deciduelle O como coño Se pronuncia eso Y vamos a ver Que datos tiene Vamos a ver Aquí Que datos tiene Que ataques tiene A ver si lleva Algún objetillo Vale Más de llamas Potencia Momentos de tipo fuego Vale si Cuando le quedan Poco pese Tiene Piñón auxiliar Que no se que mierda Hace cambio de marcha Y logra aumentar El ataque y el ataque Especial De los Pokémon Aliados Que cuentan Con las habilidades Más y menos No tengo ni puta idea De que son las habilidades Más y menos Que creo que son las De plus Leiminum Aunque no lo se Más que nada Porque se llaman Más y menos Así que me imagino Algo similar Vale Entonces Y esto es para Parece que es para Combates duales O algo así O sea que esto Tiene pinta de ser Una puta mierda Truco defensa Usa unos misterios Poderes para Protegerse a sí mismo Y a sus aliados De ataques de estado Pero no de otro tipo De ataques Puede que esté Bien Aunque no se Cuanto tiempo dura Igual es para todo El combate Si es para todo El combate Igual podría estar Hasta bien Carga Recarga de energía Para el potencial Del siguiente movimiento De tipo eléctrico Sube la defensa especial Yo que se Y ladrón Que es el único ataque Que pega De los que tiene Potencia 60 Categoría físico Ataque líquita Al objetivo Siempre y cuando El agresor No lleve ninguno Vale Y de estadísticas Parece que Falla un poco En velocidad Pero tiene muchísimo ataque Y más o menos Bien de defensa Y defensa especial A ver A ver A ver A ver si salgo Con naturaleza buena Al menos Uf Malísimo Moveset Lo único bueno Es ladrón 60 Pensaba que era 40 Vale De naturaleza Que nunca lo miro Porque no me la sé De memoria A naturaleza Cauta Yo me la sabía En inglés En español No tengo ni puta idea De si esto está bien O si está mal O lo que sea Me la sabía Todas más o menos En Bueno no es que me supiera Lo que hacían todas Pero Por ejemplo Sé que Timid Tímido Subía ataque especial Por ejemplo Así que Así que No controlo No controlo de naturaleza No controlo de EVs y Vs Ni polladas A ver Sobre defensa especial Y baja ataque especial Que está muy bien Vale Perfecto De hecho eso En En el lock Igual me Me viene muy bien Porque como Incineroar Vapor físico Parece Tener más defensa especial Me vendría de puta madre Vale Vamos a Dejarlo en la caja De momento Y luego ya Cuando lo entre Un poquito de más Y configure el equipo Veremos si Si entra en el equipo Principal Vale Ataque X Vamos a A coger Creo que aquí estaba El Aerostal Z Al fondo de la cueva Y aparte Vamos a investigarla Un poco Vamos a ver Todos los objetos Y demás Voy a ir sin turbo De hecho Para no comerme Más combater De la cuenta Y aquí Se me había olvidado Puedo capturar Al principio de la cueva Y puedo capturar Luego Al salir de la cueva Pues porque es Otra zona diferente Xilio Joder Es la primera vez Que veo esto Así que Vamos a poder Capturar otro Pokémon Y en el Lock que tenía Con Shandín Justo al salir De la cueva Capturé un Dragalgie Que me molaba muchísimo Ojalá hubiera podido Continuar la La serie Porque era un Pokémon Que me molaba un montón Este Xilio Tiene pinta de ser Una especie de Deugon De otra generación Así que supongo Que será agua hielo O agua puro O algo así Así que yo Que se le voy a pegar Un poco Movimiento Espejo Va que le follen Vamos a huir Que estoy sin Y vamos a ir A lo que A lo que me interesa Vamos a de hecho A poner otro Pokémon De primeras ¿Cuál me interesa? Creo que me interesa Entrenar a Deku Aparte de que es Bastante rápido Para Wanset De la to Los Pokémon Que me encuentre Para pegar Primero Necesita aprender Ataques urgentemente Solo tiene de ataques Buenos Tiene ataque Que creo recordar Así que vamos a ver Si lo entreno Y por cierto No recuerdo A qué nivel Hasta qué nivel Puedo entrenar La cajuna De la siguiente isla ¿Cómo se llamaba La cajuna De la siguiente isla? Es que no No lo recuerdo Aunque no creo Que llegue hoy Pero para no pasarme De nivel Creo que era el 24 Pero no estoy muy seguro A ver Es de tercera generación Vale Debe ser el Dewon De tercera generación Entonces Vale Vamos a investigar Todo esto Bueno De hecho por aquí Es por donde se puede capturar Vamos a ir primero Al fondo Que es donde está El Aerostar Z Gliscor Vamos a ir al fondo A por el Aerostar Z Y luego voy a ir Directamente Esto era Tierra Veneno Creo Y luego voy a ir Directamente A capturar el Pokémon Tierra Veneno O Tierra Volador O No sé No tengo ni puta idea Si es Veneno Esto no le hace Una puta mierda Y no le hace Una puta mierda Entonces es Veneno Tierra Volador Ah vale Ok Entonces Básicamente No le hace nada Bueno Triataque Verdad Joder Veo normal Y me creo que Que no tiene Congelado De puta madre Vale Lo he dicho Vamos a ir primero A por el Aerostar Puto Turbo de mierda Bueno Justo ahora lo tengo que poner Vale El Pozo del Gliscor Y más experiencia para mi Deku Vamos a quitar esto A ver Jolten Contrío Ataques Cremita Está muy bien Porque cuando estaba entrenando La congelación de ahora He vuelto a congelar a otro Y puede congelar Para alizar Quemar Joder Imagínate que Yo que sé Me sacan un Un cajun A un Pokémon Super físico Y le quemo Directamente le jodo O le congelo O lo que sea Está muy guapo Aparte como Jolten es rapidísimo Empiezo con un puto Triataque Y si suena la flauta Y tal Congelo al Pokémon Va Está muy 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 bien A ver si me aprende también Algo más Porque se me había olvidado De hecho lo del triataque Cuando he dicho lo de A ver si me aprende un ataque No sé qué Mira Parizado Está de puta madre Pero he hecho en falta Yo que sé Algún ataque eléctrico También Porque Creo que Creo que Solo tengo Al Clawizzer Con Con Colmillo Rayo Y ninguno más Debería tener algún ataque eléctrico En el equipo principal Y eso que tengo Tres Pokémon eléctricos No De hecho creo que Que con el Electribeer Tengo algún Algún ataque eléctrico Tengo que mirarlo Vale Deco el 19 Y no aprende nada De momento Voy a suponer Muy fuertemente Que puedo Entrenar hasta el 24 Pero eso Y no cabe el Tower Por ahí Eso lo tengo que mirar Ahora Otro Incineroar Parece que El Pokémon más común De la cueva Era Gliscor Y me ha tocado Incineroar Que parece menos común O sea que de puta madre Vamos a meterle Un empujón Le voy a haber metido Los cinco Y matarlo directamente Vamos a meterle otro Al pozo Y no quiero arriesgar A Deco Así que lo voy a cambiar Antes de que se me olvide Vale Vamos a sacar A Incineroar Y Gliscor O sea que voy a sacar A War Que War No tiene ningún Ataque de tipo Agua Creo Fíjate Nace y puño Y hielo De puta madre De hecho A Gliscor Le meto Le meto por cuatro Vale Esto fuera Y vamos a Joder Debería haber comprado Repelentes Aunque bueno Me sirve para entrar Un poco ¿Qué mierda Es esto What the fuck Creo que no es la primera vez Que lo veo Porque lo vi en En la zona donde se consigue La mega piedra En Justo al final del juego Creo que se llamaba Aldea Pony O algo así Aldea de Pony No recuerdo como se llama Que estarían a sesenta y pico Pero Bueno Digo yo que es volador Y algo más O volador puro Que le follen A ver La wikidex pone que Laila tiene el poke Más fuerte al 28 Pero como no he jugado Nunca este juego No tengo ni idea Vale Voy a mirarlo Porque Lo has mirado en Porque el otro día Tyrex me dijo que Por ejemplo En el Cajuna Caudan Era el 14 Y es que De luna a ultraluna Cambia En luna era el 14 Y en ultraluna el 16 Así que Igual si has mirado En luna Te pone al 28 Pero ahora Estoy recordando De mi otro lock Que creo que sí Que era el 28 Así que Me parece 100% Que era el 28 Así que muchas gracias Por mirarlo tío Vale Vamos a Meterle un chupavidas Para ir Tope de vida Supongo Aunque es volador Y le he hecho un ataque Tipo bicho Si gilipollas Bueno Aún así Me he curado algo Vale Al pozo Y vamos a ver Si Ward También aprende Algún ataque Que no sea Tenaza Algo Algo mejorado Y vamos a Pillar El Aerostar Z Y se me estaba olvidando Que puedo equipar Ya los ataques Z Cuando me pasé El juego No utilicé Ni un puto ataque Z En toda la partida Y cuando estuve Haciendo el lock Con Sandin Se me olvidó Utilizar ataques Z En toda la puta partida Así que ahora Voy a intentar usarlo Porque es bastante Ventaja la que me dan Así que voy a intentar Equipar los cristales Z E intentaré usar Los ataques Z Cuando pueda Está por aquí Dalvenger ¿Qué pasa loco? Vale Pillamos el Aerostar Z Y estoy notando El puto ahogo No tengo la La puta medicación Como ya he dicho Así que bueno Ya tenemos el Aerostar Z Voy a Antes de que se me olvide Voy a intentar Poner algunos cristales Z Por aquí Tengo Normastar Z Luchastar Z Y Aerostar Z Ahora bien Tengo equipos O sea Ataques tipo Lucha Tipo normal Y tipo Volador De hecho Si que los tengo Tengo tipo normal Triataque de Deku Si le equipo El Aerostar El Normastar Z Podría hacer La carrera Arrolladora Creo que se llamaba Así que le voy a dar El Normastar Z Deku Aparte es el El Pokémon más rápido Que tengo Así que estaría De puta madre Si no encuentro Porque nunca los he puesto Aquí Vale Normastar Z Eso es Vale Supongo que se podrán Desequipar Y luego cambiar De Pokémon Cuando a placer No creo que sean Que se quedan ahí Para siempre Pero bueno Vale Entonces El Triataque Con el Triataque De Deku Ahora puedo usar La carrera Arrolladora Más Tengo Luchastar Z Y Aerostar Z Y Luchastar Z Tengo Con Joel Tengo Palmeo Creo que era Puño Incremento Tengo Puño Incremento Aquí Con Flygon Tenía Puño Incremento También Creo Puño Incremento Más Debería Flygon es Suficientemente fuerte Ya de por sí No sé si dáselo A Flygon Porque tampoco sé Qué ataque Z Era el que Qué movimiento Z Era el que hacía Con Con el Luchastar Creo que Tek También tenía Puño Incremento O Palmeo O algo así Tiene Palmeo Se lo voy a dar a Tek Me parece No sé cuál es el ataque Que se hace con Con el Luchastar Z Pero creo que se lo voy a dar a Tek A ver No, vale Vale Vamos a la bolsa Vamos al Lichastar Z Se llama Lo estaba llamando Luchastar Z O algo así Vale Vamos a usarlo En Tek Y solo nos queda El Aerostar Z Lo único que En el equipo Creo que no tengo Absolutamente Ningún Pokémon Con Con ataque Volador Aprendido Lo que sí que tengo Es la MT Respiro Que es un ataque de curación Que me vendría de puta madre Aprender con Con algún Pokémon De los que no tenga Ningún ataque de curación Y así además Equiparle El Aerostar Z Así que puedo Mirar A ver cuál es Aquí Respiro Aterrizar sobre la superficie Para descansar Recuperar hasta la mitad Del total de sus PS Y Mira que he jugado Este juego vez y media Pero no Creo que con respecto A la primera y segunda edición Aquí las MT No se gastaban del todo Con un solo uso Me baila la memoria Con eso Vale Entonces Puede solo Flygon Pero Flygon Creo que tenía buenos ataques De todas formas Enseñárselo a Flygon Me vendría de puta madre Porque es un Pokémon Super poderoso Que además Si se puede curar Por sí mismo Estaría de puta madre Ahora bien ¿Qué cojones Le hago olvidar? Flygon va por Ataque físico normal O sea Ataque físico En vez de especial Pero el ataque Z De respiro No es muy bueno Solo es si te bajan Las stats Te la vuelve a restablecer Ah Yo creía que Que siempre Bueno Salvo por el Ah pero Mimikyu Era con el Era con un cristal especial O algo así Que hacía mismo destino O alguna mierda No estoy muy Muy enterado Joder Está jodiéndose La sombra de Lacan Por detrás No se ve por qué Mierda pasa eso Lo dicho Yo creía que solo había Un ataque especial Por cada mierda Entonces si el ataque O sea si depende del ataque Y me has dicho que es malo No se lo voy a enseñar Aún así Creo que Respiro le viene muy bien Al Flygon Solo funciona con ataques ofensivos Los que hacen daño Vale entonces No le pondría el El Aerostal Z Pero aún así Me apetece bastante Enseñarle el respiro Para que sea autosuficiente Y tal El Flygon este Lo que no sé Es que hacerle Que olvidarle Volavol Tío Porque a ver Tiene mucha variedad Ahora Tiene Lucha roca Fuego Eléctrico Y este es de prioridad Tiene ataques Un poco débiles Pero bueno Este le aumenta el ataque Nitrocarga Aumenta la velocidad Y bola voltio pegado Cuanta más velocidad tenga No sé que Que hacerle Olvidar Igual roca veloz Pero es de prioridad Y es uno de mis Únicos ataques De tipo roca ¿Qué opináis vosotros En el chat? No sé muy bien Cómo hacerlo esto Es complicado Sí Ya Por eso Por eso pregunto Porque no sé Qué mierda hacer Imaginaos Saco Saco al Flygon Y podría estar usando Respiro todo el rato Y demás No sé No sabría decirte Yo al menos No lo enseñaría ahora mismo Pero como tú veas Vale También No tengo Una extrema necesidad De De mejorar el Flygon Ahora Así que puedo Hacerlo más adelante Supongo Cuando vea que voy a pelear Contra algún Cajuna O algo Así que Antes del Cajuna De hecho Yo sé que se lo voy a enseñar Vale Vamos a ir directamente A capturar El No sé qué Joder Siempre me equivoco De controles Ahí A ver Vamos a salir de ahí Eso es Vamos a capturar El siguiente Pokémon Que se puede Justo aquí A la derecha Voy a meter este Vale Chupavidas Y al puto pozo A ver si me sube War Al 19 Debería comprar repelentes Cagando Los días Vale El pozo para el bicho 19 Y no aprende nada Ah Joder Uh Moonslax Si me tocara un Slurlax Estaría de putísima madre Puño Umbrio Ah no Que es tipo normal Joder Sois filipollas Vale Vamos a hacerle Yo que sé Chupavidas Al puto pozo Y vamos a capturar Directamente Al siguiente Mierda Suicun Esto lo voy a hacer Despacio Por si acaso Vale Suicun era Agua y hielo Si no recuerdo mal Agua fijo Chupavidas Todo el rato Antiaéreo Vale Es que es Demasiado lento A parte de no me quita Mucho Así que Voy a gastar Todos los PP De chupar Uh Vale Pulso Sombrío Y al pazo Está a punto Del 20 Y parece que puedo Subir al 28 Vale Esta es la Otra zona Diferente De la colina De equilate Así que aquí Podemos capturar Vamos a ir A por todos Los objetos Y vamos a ir Directamente Por ejemplo A esta misma Vale Y el siguiente Pokémon Que podemos capturar Va a ser No lo puedo capturar Porque ya lo tengo Así que el siguiente Vale Ahora si El primer Pokémon De esta zona Bueno Segundo ya Pero es Tu puta madre Voy a cambiar de hierba Porque me va a salir Todo el rato El gilipollas este Vale Por ejemplo Aquí había Aquí Super Bowl Que me viene De puta madre Y ahora si Que si El Pokémon Que voy a Puto Capturar Es De la